Y en este segmento de nuestro programa de televisión Negocio en tu Mundo vamos a hablar con Ángela Córdoba Maso. Ella es invitada de nuestra colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, Versión Pandemia, que es el nuevo libro que sacamos desde nuestro programa de televisión Negocio en tu Mundo. Con la bienvenida a Ángela vamos a contar qué fue lo que pasó en pandemia justamente y por qué te hemos invitado a ser parte de esta colección. Bienvenida, Ángela. Gracias, Juan. En pandemia para nuestra compañía decidimos conectarnos con el alma, decidimos ser red de apoyo para todo nuestro equipo de trabajo y sus familias, decidimos aprovechar el tiempo para sacar adelante lo que estaba en nuestras listas de pendientes que en otro momento no habíamos podido desarrollar, decidimos sorprender durante todos los meses en las puertas de las casas de nuestros colaboradores con un detalle, con una excusa, con un reto para que en familia se encontraran y compartieran. Decidimos compartir con todos nuestros grupos de interés lo que sabíamos hacer alrededor de las nuevas formas de trabajo y teletrabajo, así que nos dedicamos a enseñar cómo hacer esto de recibir las empresas en las casas y lo más importante, decidimos mantenernos firmes y servir. Nunca pensamos en asumir ninguno de los alivios y mecanismos que nos dio el Estado, mantuvimos a toda nuestra gente, mantuvimos los salarios y aquí en secreto y como empresario les digo que yo tenía clarísimo que si me tenía que endeudar y con el apoyo de mi esposo, que también me lo dijo, lo iba a hacer, pero nadie iba a salir de la compañía en una situación en donde era mucho más importante ayudarnos y mantenernos firmes y capitalizar. Aquí estoy recordando, Ángela, Steve Jobs, que decía que los puntos se unen más adelante y aquí parece que en Espiral se unieron porque ustedes sin saberlo se habían preparado cinco años para lo que estaba pasando porque ya eran una empresa que hacía mucho teletrabajo. Exactamente, me han dicho que soy visionaria, también me han dicho que soy bruja y es que en nuestra compañía hace cinco años implantamos, pues la compañía, desde hace cinco años nosotros somos teletrabajadores, todos en la empresa y acompañamos muchas empresas colombianas y en Sudamérica y Centroamérica para la implantación de las nuevas formas de trabajo. Entonces, este fue un momento que para nosotros representó muchos desafíos porque era todo eso que sabíamos, detrás de todo esto hay un método, trabajar desde la casa no es tan sencillo como tener un buen internet y un computador, esto implica que toda una infraestructura de la organización, de los estilos de comunicación, de la asignación de los roles, de las tareas, que la familia se disponga, que hayan rutinas, rituales, en fin, detrás de todo esto hay muchas cosas y nuestra misión era darle forma, darle estructura, enseñar, mostrar el cómo para que las empresas, las personas lo pasaran bien y lo sigamos pasando bien porque por ahora lo mejor es que nos mantengamos trabajando de manera virtual. Ángela, cuéntanos qué es Spiral Group y qué es lo que hacen y por qué está considerada una empresa muy disruptiva en nuestro país. Spiral Group es una compañía que se dedica al desarrollo de modelos de cultura y desarrollo organizacional, lo hacemos a través de tres grandes componentes, valoración, consultoría y experiencias de aprendizaje. Entonces, en medio de todo esto, tenemos unas implicaciones relevantes alrededor de la coherencia. Nosotros desarrollamos todos nuestros modelos desde una perspectiva de flexibilidad, como consecuencia, las personas que hacemos parte del equipo, tenemos un pensamiento que nos reta todo el tiempo a hacerlo distinto, a hacerlo mejor, a hacerlo extraordinario, a generar valor. Entonces, desde las metodologías nos acompañamos bastante para que esto funcione. Spiral Group es una compañía que hoy atiende pequeñas empresas y grandes empresas colombianas. Aquí nos encanta poder aportar y contribuir en el desarrollo de todos. Y por fortuna es una compañía que ha logrado tocar no solamente los asuntos de estrategia y perdurabilidad corporativa, sino también de la vida humana. Desde nuestras experiencias de aprendizaje, impactamos a los líderes, impactamos a los colaboradores, impactamos a las familias de ellos y han sucedido muchos momentos muy hermosos. Aquí en este momento estoy recordando que una de nuestras empresas cliente, que se llama Context Constructora, una empresa muy disruptiva de un sector bastante tradicional, año tras año recibe un premio de Camacol como producto de un producto que hemos desarrollado con ellos que se llama Juntos Construimos Pasión y es un programa de largo aliento de formación de líderes y Context cada año nos envía la fotico del premio de Camacol con este programa. Ahí hay un resumen muy ejecutivo de quiénes somos nosotros. Qué bonito eso, Ángela. En el libro de historias de negocios altamente inspiradoras versión pandemia nos regalas unas recomendaciones muy interesantes para los empresarios y emprendedores a la luz de lo que ha sido tu carrera emprendedora. Qué bueno que nos des acá un adelanto para que la gente se antoje y luego quiera leer el libro. Gracias, Juan. Lo primero es que como empresarios tengamos la capacidad de focalizarnos en nuestro proyecto, los empresarios somos muy disruptivos, somos muy capaces de generar muchas ideas y conexiones al mismo tiempo y eso es muy bueno y también muy peligroso. Hay empresarios que son muy dispersos y eso al final se lo cobra la compañía. Entonces, mi invitación es, uno, a que se focalicen y que pongan a rodar de manera consistente su compañía. Lo segundo es que se permitan compartir, impactar a los stakeholders. En nuestro país desarrollamos un imaginario de que el dinero de alguna manera se conseguía fácil y estaba ahí y yo creo que el dinero sí está ahí y que es vital ponerlo a circular a nuestro servicio. No obstante, no nos podemos emocionar con el dinero. Hay empresarios que hacen un buen negocio, tienen un buen año y rápidamente van y campean de carro o se hacen un viaje pues extraordinario para ellos. Es importante reinvertir, es importante poner los pies en la tierra, es importante siempre conectar en largo plazo. Mi tercera recomendación es a que confíen. Cuando tú confías en una persona, ojalá en muchas personas de tu equipo, la consecuencia natural es que ellos brillan, lo dan todo. A veces en lugar de confiar, controlamos y cuando controlamos, inhibimos la posibilidad de que la gente piense. Entonces, ahí les dejé tres y el resto los invitamos a que lo miren en todo lo que hemos preparado para ustedes. Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de televisión Negocio en tu Mundo y en la colección de libros y historias de negocios altamente inspiradoras. Mil y mil gracias. Mil gracias a ti y a todo tu equipo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. 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 Gracias.